hola qué tal mi gente de youtube facebook y a todos los que nos siguen en twitter bienvenidos a otro vídeo tutorial en donde pues en esta ocasión te voy a enseñar a hacer los spots publicitarios ya sea para radio o para perifoneo es algo muy muy básico pero va a ser muy efectivo a la hora de que pues voy a emplear no lo vayas a emplear en tu producción bueno yo tengo un pequeño ejemplo de un texto para el spot y pues ya seleccione también un audio de fondo musical y un par de efectos no va a ser algo muy elaborado y si tú quieres este par de efectos que estoy ocupando pues déjame un comentario o mandame un mensaje privado y no se no se te olvide suscribirte y pues déjanos ahí tú no sé tu correo electrónico y pues te los pasamos no para que empieces a practicar ya tenemos a la venta también varios efectos que hemos creado nosotros y también tenemos a la venta ya pues los drops o fríos para djs las presentaciones musicales también tenemos pues algunos ejemplos que igual y te los hacemos llegar solamente a déjanos un mensaje privado o algún comentario aquí en en el canal de exceso de producción exceso y puesto lo haremos llegar sale bien vamos a comenzar entonces nos vamos directamente a abrir un nuevo archivo damos en record y está lista nuestra interfaz para grabar entonces muy bien proseguimos nuestro texto dice así boutique orión se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orión portal principal zona centro visítanos boutique orión bueno pues eso es lo que ese es el pequeño ejemplo que se me ocurrió ya que tenemos nuestro audio de esta forma lo que vamos a proseguir es a a escuchar dónde empieza bueno yo ya sé que mi locución comienza de aquí pero pues yo conozco ya las la pues ahora sí que los espectros bastante bien entonces ya sé que ya sé que aquí empieza mi locución y pues bueno voy a cortar esta parte solamente esta parte voy a dejar un espacio aquí chequenlo bien dejo un espacio porque este espacio nos va a servir para hacer la captura del ruido de fondo y quitarlo a la perfección bueno ya lo tenemos aquí ahora lo seleccionamos todo y nos vamos a tools o herramientas nos vamos a no es redacción y si quieres copiar los parámetros esto es lo que me sirve a mí si quieres copiar los parámetros adelante pausa el vídeo y pues bueno nos vamos a la captura damos clic aquí y tienes que cerciorarte de que aquí tenga menos tiempo de lo que tú le has dejado de espacio en blanco para pues para hacer la captura de ruido no porque si nos llega a capturar un poco de voz que el punto 250 llegara hasta aquí pues nuestra locución se iba a escuchar bastante mal luego voy a dar unos ejemplos de por qué no hacerlo y cómo hacerlo correctamente la mayoría de personas en solamente selecciona esta parte pero la verdad es que es bastante tardado hacer la captura aquí y luego dar a aceptar y luego seleccionar otra vez el archivo y darle en repetir entonces por eso le dejo ese espacio le pongo en previo boutique orión se pone a tu servicio ofrecí y si polvo a poner en previo en esta parte de aquí ya no va a traer ruidos boutique orión se pone a tu servicio han checado bien como entonces voy a dar ok bueno rápidamente nos vamos a ir a efectos y a dynamics y multiband qué significa esto bueno pues vamos a estar es parecido un ecualizador con compresor multibanda entonces es muy sencillo igual si quieres copiar los los parámetros checa bien los parámetros pausa el vídeo checa bien los parámetros esto es lo que yo ocupo yo estoy grabando con un micrófono de condensador marshall traigo una interfase tascam y pues bueno no sé si si este si 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 sea el mismo resultado para ti sin embargo tú me puedes mandar en un mensaje en un comentario con qué equipo estás trabajando realmente y pues nosotros podemos hacerte un y pues si cada parámetro pues en lo que más se adapte a lo que a tu equipo o al trabajo que tú deseas no que realmente esto es de gusto pero bueno vamos a previo para que la captura se pone a tu servicio el threshold de captura nos lo dé automáticamente y escuchemos nuevamente boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más sólo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion ya se va escuchando un poquito mejor no muy bien muy bien bueno para mi comodidad voy a subir un poquito más de volumen solamente un poco ya si requiero más pues ya lo vamos a ir acomodando depende al al gusto de cada uno subiré otro poco ahí está bien ahora sí escuchamos boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más sólo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion muy bien ya que lo tenemos de esta manera vamos a comenzar a efectear nuestra locución si todo nuestro texto todo nuestro texto lo vamos a empezar a a efectear esto también depende de gusto pero si quieres copiar alguno de los efectos que yo tengo nada más que pues trata de tener un poquito de pues de creatividad para los efectos para que no se escuche la copia de y si es completamente original eso a los clientes les gusta bastante o si es para ti de todas formas en algún momento que alguien escuche tu trabajo alguien va a preguntar oye quién lo hizo está bastante bien hecho es diferente a lo de los demás etcétera etcétera y pues tu trabajo va a reconocerse un poquito más bueno escuchemos boutique orion se pone a tu servicio siento que este espacio hay que cubrirlo y lo peor que puedes hacer es dejar una palabra sin espacio sin espacio con otra palabra boutique orion se pone a tu servicio aunque no se escucha mal yo prefiero rellenarlo sinceramente no sé vamos a efectos vamos al coros o choros como les aparece ustedes no sé si lo tengan en español me voy a ir a los presets slow flinch escucho boutique orion voy a subir un poquito el volumen boutique orion y el coro de salida boutique orion boutique orion subo boutique orion boutique orion ahí está bien le voy a poner un efecto de eco un par de ecos que yo ya había hecho antes y le bajo un poquito de volumen lo escuchamos boutique orion se pone a lo escuchan está padre no y además viene en estéreo el primero el primer efecto está completamente del lado izquierdo y el otro efecto está completamente del lado derecho y nos da este efecto así como de de estéreo como de repetidor en estéreo escuchemos boutique orion se pone a tu servicio este espacio de aquí si se lo voy a quitar no todo completo pero le voy a dejar más o menos a un margen de a lo mejor de un segundo menos de un segundo ofreciéndote como si solamente es un pequeño respiro se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios ahí hasta aquí le voy a quitar también este espacio calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion a este donde más como que necesita un poquito de más expresión entonces voy a ir a reverb o la reverberación y voy a ponerle un efecto de reverb cortísima con bastante delay para que pues escuche ese como que choque de sonido como si como si tuvieras un sonido muy grande que golpeara hacia una pared que esté enfrente bueno escúchenlo ustedes mismos donde más donde más como un coro no perdón como un más bien sería como como un como un eco pero a este si le vamos a dejar tantita tantita resonancia donde más donde más ahí está bien entonces damos ok y ahora lo escuchamos 9 a 9 donde más solo en boutique orion no les parece padre este efecto es muy sencillo y se hace totalmente con una reverb ahora vamos al chorus normal y vamos al chorus 4 y lo vamos a modificar de esta manera en la modulación le vamos a bajar hasta el 100 este efecto es clásico en los gruperos esta vez lo vamos a ocupar para algo más fashion modulación este si lo vamos a dejar en 1% el feedback lo vamos a subir más o menos unos 30 y este es el importante del efecto le vamos a recortar más o menos a 5 o a 4 dependiendo la gravedad de su voz entonces lo escuchamos solo en boutique orion vamos a subir un poquito el efecto solo en boutique orion ahí está padre bueno a mí me gusta bastante no sé qué es lo que opines tú igual si tú tienes la idea de algún efecto en especial y tienes algún ejemplo pues házmelo llegar y vemos de qué manera lo podemos realizar de una manera sencilla para pues para pasarte el tip y que lo empieces a trabajar también sería una buena opción para ti vamos a quitar este espacio de aquí solo un poco hay que dejar cierto margen también recuerden eso en el visita nos le voy a poner un efecto chorus uno que dice televisión barata este lo voy a subir y este lo voy a bajar dos centro visítanos boutique orion si está padre perfecto bueno ya que lo tenemos de esta manera que está completamente efecteado ahora si vamos a quitar las partes que no nos interesan más o menos ahí y borramos con la tecla de suprimir nos vamos a efectos favoritos vamos a ocupar este plugin waves y nos vamos directamente al compresor está por acá abajo 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 aquí está waves r comp vamos a seleccionar el preset que dice voice over y este yo lo voy a recorrer más o menos a un segundo para que el ataque sea muy muy rígido muy tajante que se escuche ese efecto pues de control sobre la voz sobre el sonido de la voz aquí voy a bajar más o menos a 19 boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre y subo la ganancia de salida en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion a mi me gusta vamos a dar en ok y vamos a notar que ya nuestra nuestro espectro se ve ya de una manera más pues más presente y más completa como que todo se puso más o menos a un mismo nivel se colorea más por lo mismo que las ondas el espectro se pues se extiende un poquito agarra un poquito de más fuerza y se escucha muy 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 presente bueno ya que lo tenemos de esta manera vamos a abrir nuestra nuestra base musical y pues yo yo seleccione esta a mi se me hace como que muy pues si se presta para esta locución también tengo algunos efectos que ya que ya había seleccionado antes y tengo este y pues bueno a ver vamos a a seguir a seguir con este nuestra locución y pues bueno vamos a seguir adelante con nuestra producción musical vamos a trabajar sobre este este archivo que es el de la música nos vamos a a seleccionarlo vamos a procesos vamos a volumen y lo vamos a bajar con el preset de menos 6 decibeles damos ok vemos que todavía sigue más o menos a la misma altura que la voz seguimos bajando otro y a mi se me hace correcto ahí igual y aguanta otro pero vamos a dejarlo de esa manera entonces nuestro archivo ya lo tenemos aquí tenemos la música tenemos la locución solamente lo vamos a arrastrar hasta donde nosotros lo lo ocupemos recuerda bien cuál fue tu primer frase boutique orion se pone entonces se nos va a prestar bastante porque el boutique orion el nombre iría más o menos aquí boutique orion y entra la música y a partir de que entre el beat completo va a ir el cuerpo del texto recuerda que si nosotros dejamos muy alta la música al momento de hacer la masterización y todos los compresores que lleva y este los limitadores lo que va a pasar es que nos va a saturar si la música está muy fuerte es preferible que la música se escuche o que de hecho no se escuche vaya al momento de que está la voz pero que no nos tape el mensaje el mensaje debe de ser claro y conciso o sea a la primera que lo escuchen deben de saber pues de qué se trató no simplemente y si dejamos la música muy alta lo único que va a pasar sería algo más o menos así boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 pues sinceramente se escucha la música muy presente y tendremos que pasarla a segundo plano en este caso lo que debe de sobresalir bastante pues sería la voz y quizás quizás este el principio y el final de la canción si se deben de escuchar un poquito más presentes entonces lo que vamos a hacer aquí es nivelar los volúmenes a la música si le vamos a quitar bastante vamos a hablar de unos menos no sé 9 y a la voz le vamos a dar un poquito más de salida a 1.5 a 2 vamos a dar ok y escuchemos Boutique Orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en Boutique Orion portal principal zona centro visítanos Boutique Orion muy bien a mí me agrada bastante no sé qué es lo que opines tú y pues bueno ya que lo tenemos de esta manera vamos a empezar a efectear con algo la verdad muy 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 sencillo no vamos a meternos tanto en los efectos pero recuerda que ya tenemos a la venta el pack de efectos que hemos creado aquí en XS Studio y este algunos otros modificados también y pues obviamente como son creados aquí en el en el estudio pues son completamente libres de derechos y pues los puedes ocupar tú a voluntad no pasaría absolutamente nada bueno vamos a escuchar este efecto que ya habíamos seleccionado antes se escucha bastante bueno yo le voy a hacer una ligera modificación ya es depende en gusto voy a insertarle pues un espacio más voy a tomar de la mitad del cuerpo en adelante y voy a irme a reverb o reverberación y ahora esto va a ser completamente al contrario esto lo voy a dejar en off y se lo voy a dejar a dos dos y medio por ahí más o menos ahora escucha el efecto como que se queda la resonancia ¿no? este efecto me gusta bastante entonces escuchemos ¿dónde lo vamos a poner? pues en el momento en el que entre el nombre de Boutique Orion entra la explosión pero vamos a ver de qué manera lo vamos a acomodar para que se escuche padre ¿qué les parece si lo ponemos aquí en el tick? solamente lo seleccionamos todo lo arrastramos hasta donde nosotros lo querramos y nos va a aparecer los parámetros que habíamos puesto antes entonces aquí lo vamos a dar doble clic en el en el deslizador doble clic para que se nos ponga en cero y este archivo el el sound 5 es el que es la plantilla que tenemos la base entonces esa no la vamos a modificar absolutamente nada de volumen aquí tenemos el sound 6 aquí está el sonido del sound 6 entonces este es el que le vamos a bajar volumen más o menos alrededor de unos menos 10 y lo escuchamos porque a mi se me hace que va a querer un poquito de menos volumen pero a ver lo checamos está muy fuerte vamos a bajarle yo creo que que será bueno como a unos menos 15 más o menos ahí es algo muy muy rápido y muy breve lo que vamos a estar haciendo ahora seguimos escuchando boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion por que les parece un efecto aquí sería padre no entonces nos vamos al otro efecto que ya habíamos seleccionado previamente también yo voy a tomar esta frase de aquí la voy a colocar igual a menos 15 voy a tomar la misma parte y la voy a poner aquí igual a menos 15 y vamos a tener este efecto vamos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion se escucha padre ¿no? el efecto vamos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro nos cubre bastante bien vamos a parar y ahora si todo el efecto completo lo vamos a ubicar en la última frase más o menos ahí en esta última frase de de nuestra locución vamos a bajarle un poquito más no lo voy a dejar a menos 15 lo voy a dejar más o menos a menos 17 y vamos a dar ok y va a estar listo vamos a escucharlo boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion ¿qué les parece? si está si está bastante este bastante simple bastante sencillo pero se entiende a la perfección el mensaje que queremos dar está muy pues muy bien ensamblado el efecto donde debe de ser la música el volumen que debe de estar y pues bueno vamos a cortar la música más o menos este pedazo que ya no nos interesa dejaríamos nuestro spot que ascienda más o menos a los 20 segundos por si lo quieren para radio que es más o menos lo que se pide en el radio 20 segundos y ahora ya lo tenemos así que si ustedes gustan pueden borrar esto delete y listo clic derecho delete o borrar y listo vamos a seleccionar el archivo completo y nos vamos a ir a un plugin que ustedes lo van a encontrar googleando el isotope ozone 4 o el isotope el ozone 4 y pues estos plugins son para la masterización hay algunos que hay algunos presets que te pueden servir yo sinceramente este pues me gusta mucho hacer variaciones de los presets que ya están listos esta es la interfaz que te va a aparecer pues inmediatamente tú lo lo abras aquí depende mucho en gusto es el acabado del spot entonces esto ya es según pues si según según tu escuches según tu desees y pues bueno vamos a trabajar sobre sobre este pues sobre este preset que se llama CD Master le vamos a dar ok y nos va a aparecer así y ahorita le vamos a hacer unas ligeras modificaciones ok bueno vamos a ponerle en previo boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos eso lo pueden jugar mucho con el ecualizador yo voy a subir la resonancia del bajo esa frecuencia grave que nos da un bajo profundo se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion boutique orion se pone el maximizador lo vamos a bajar un poquito más más o menos a menos 5 a menos 3 aquí está bien en el vamos a cambiar estos parámetros que están aquí de esta parte y le vamos a poner a 2 ahí estamos nos vamos a pasar a multivan el excitador de armonías esto ya lo habíamos visto en los tutoriales pasados igual si te queda alguna duda pues checa los tutoriales pasados para que más o menos te des una idea de lo que de lo que estamos hablando boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion más o menos ahí para que no nos sature boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion ahora en nuestro preset no se activa el último se puede decir pues el último plugin dentro de nuestro grupo de plugins no se activa el último así que nosotros lo que vamos a hacer es vamos a activarlo en esta parte de aquí lo activamos y aquí vamos a poner vamos a poner 0.1 y en esta parte de aquí vamos a darle doble clic 0.1 igual y para para que nos dé un efecto de super estéreo chequemos boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion muy bien detenemos y pues escuchamos que la verdad este está muy pues muy bien este plugin funciona bastante bastante bien le damos ok y vamos a proceder a los últimos dos pasos que ya son los más sencillitos incluso nuestro espectro crece bastante palpable no se ve bastante bien sin ruidos sin clics que estén molestos y con el mensaje concreto con efectos listos vamos nuevamente a efectos favoritos vamos a waves y nos vamos a ir casi hasta el mero 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 hasta arriba y vamos a seleccionar donde dice waves desert para quitar esas frecuencias agudas molestas que no se escuchan así finitas sino que son así más agresivonas que lastiman un poquito el oído a un a un volumen pues ya considerablemente alto vamos a poner el full mix y escuchamos boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion yo voy a dejarlo más o menos a menos 28 en esta parte de aquí recuerda en los presets vamos a full mix dejamos a menos 28 y damos ok se nos han quitado algunas bandas que son molestas para el oído ya cuando tenemos nuestro audio a un volumen considerable y pues bueno el último paso es el waves L1 ultra maximizer que es el que nos va a dar pues la fuerza total y la fuerza de salida de nuestro audio vamos a a seleccionar un preset y lo vamos a modificar el primero que dice 18 bits final master high rest entonces vamos a a darle en previo y vamos a bajar un poquito el threshold ya conforme vayamos escuchando nuestro audio boutique orion se pone a tu servicio ofreciéndote como siempre las mejores marcas en ropa calzado y accesorios abrimos de 9 a 9 donde más solo en boutique orion portal principal zona centro visítanos boutique orion que tal suena bastante bastante padre no este nuestro spot que ya pues realizamos paso a paso para que muchas personas no lo saben hacer y muchas otras si saben hacerlo pero de repente como que lo hacen de una manera pues tienen otros métodos y a veces no son los pues los más viables para tener una locución este perdón una producción pues a lo mejor no profesional pero pues está hecha con mucha calidad entonces vamos a seleccionar la última parte de la música y corión esta parte de aquí vamos a seleccionar de aquí hacia el final del audio vamos a ir a process a fade y en out para que tenga una terminación que se vaya desvaneciendo el audio escuchamos nuevamente y por última ocasión que tal está bastante bueno no pues eso ha sido todo por este tutorial espero que te haya servido bastante recuerda yo soy tu amigo poncho misgardo de producción exceso de exceso estudio villegra en guanajuato espero que pues te la hayas pasado bastante has tenido una estancia bonita en este tutorial y pues si te gustó comparte el video dale like suscríbete recomiéndanos déjanos tu comentario si necesitas los efectos que tenemos a la venta si necesitas algún spot algún frío alguna presentación musical ya próximamente vamos a subir nuestro promocional y también ya próximamente en video ojalá en algún momento podamos trabajar para ti sería un gran gran placer mando saludos especiales a nuestros DJs que están suscritos al canal de exceso muchísimas gracias por todo su apoyo ya próximamente pues ustedes nos pueden dar alguna sugerencia de de algún tutorial que ustedes quieran recuerda a agregarnos en facebook estamos como exceso estudio villagrán y pues ya próximamente grandes 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 tutoriales y vamos a tener packs de regalos síguenos de cerca suscríbete recomienda soy poncho misgardo pásala chido bye